Una camioneta manejada a alta velocidad en la carretera de Cuota, Oaxaca-Cuagnopalan, se incrustó en la barra de contención, causando la muerte de dos personas y lesiones a dos más. El accidente ocurrió en el kilómetro 179 cerca de la desviación a Nochitlán. Murieron Adriana Vázquez Alpizar y Manuel García Peña, mientras que el conductor Celso Agustín Vázquez y otra persona no identificada resultaron lesionados. Con información de MVM Televisión.